¡Ganá! ¡Oe oe! ¡Oe oe! ¡Oe oa! ¡Vamos Dani a ganar! ¡Oe oe! ¡Oe oa! ¡Vamos Dani a ganar! ¡Ganá! ¡Vamos los dos! ¡Vamos los dos! ¡Vamos de los! ¡9-3 el marcador para los famosos! El panorama está peligroso para los contendientes. Esta podría ser la última ronda si es que los famosos se llevan este punto y con esto la fortaleza. ¡Por los rojos, Daniela Estrada! ¡Por los azules, para defender a su equipo, Verónica! ¡Atletas listas en 3, 2, 1! Daniela a la delantera. Ya entró a la oruga. Aquí viene Verónica. Ingresa en ella. Daniela ya en los anillos. Unos metros por delante. Daniela Estrada. Verónica entra a la torre. Cayó al segundo nivel. Daniela está en el último. Solo unos metros de diferencia. Verónica redujo la diferencia entre ellas. Vienen los discos. Daniela en posición. Primer lanzamiento. Se pasa. El segundo. Lo consigue con éxito. Ambas tienen ya un disco en posición. Verónica tiene el segundo. Va a buscar el tercero. Daniela ubica el segundo. Uno más. La próxima en ubicarlo. Ganaría esta ronda. 2-2 en este momento. 9-3 el marcador general. Una ronda importantísima para los contendientes. Daniela ubica el último disco en un minuto, dos segundos. Y llega así el punto número 10 de los famosos. Y con este, su victoria en este juego por Fortaleza. El marcador. Famosos, 10. Contendientes, 3. En tiempas. Noen ni minutos ni dos 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 minutos. ¡Pensando bien!верón major. El último disco en un minuto y dos segundos. Y llega así el punto número 10 de los famosos y con este, su victoria en este juego por Fortaleza. El marcador. Famosos, 10. Contendientes, 3. ¡Qué fuerte, Robo! ¡Qué fuerte! 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 ¡Qué fuerte, Robo! ¡Báganalo! 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 Atletas, así termina este juego por Fortaleza que define cuál de estos equipos vivirá el próximo ciclo con el descanso tan preciado que brinda la casa. Y el equipo ganador del día de hoy ¡es el equipo rojo! Daniel Tirado, tienes el récord masculino con 47 segundos. Daniel, primero, felicitaciones. Y tengo una pregunta para ti. Llevabas algunos días sin que surja un nuevo récord. Me pregunto si habrá alguna conexión entre el voto de silencio y este logro. ¡Ja, ja, ja! Bueno, te extiendo un poquito el voto de silencio. Toda la vida lo quise hacer. Siempre decía que qué bacano poderlo hacer. Y hace como dos días pensando yo, tengo todo un lugar tan bonito, las competencias, estoy tranquilo. Qué bacano hacerlo. Sobre todo, te adelanto, porque al volver de casa, ya me espera un hijo, algo nuevo totalmente para mí. Entonces, sé que va a ser un poquito como más de la hit. Entonces, aprovechando eso, antes de la experiencia tan bonita que me espera en casa, que va a ser eso. Vine muy contento y yo, la verdad, disfruto estas pruebas, salgo a darlo todo, pierdo ganas, siempre soy feliz. Gracias, Daniel. Daniel Olmos, eres uno de los que ganó ambas rondas. ¿Qué tan importante era para ti? Lo que Dios me mande es lo que yo tengo, necesito en ese momento y, bueno, en este momento necesito estar en la fortaleza y feliz. Me encanta competir con luchador. Y nada, pa'lante. Así es el huevo. A veces uno gana, uno pierde. Ayer no pude darle un punto a mi equipo, hoy le di los dos y feliz. Gracias, Daniel. Natalia, te extrañamos en la pista. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugaste hoy? Bueno, hace como tres días vengo como con una gripa y hoy amanecí como más indispuesta, con mucho dolor de cabeza. Entonces, pues, decidí descansar, darle descanso a mi cuerpo porque creo que cuando tenemos enfermedades o así es que el cuerpo nos está diciendo para o descansa un momentico. Entonces, aproveché y agradecerle a mi equipo porque, pues, en la fortaleza se descansa mejor y se recupera uno mucho más fácil. Entonces, muchísimas gracias y a recuperarme rápido para poder volver a jugar, que me encanta. Eso. Gracias, Natalia. Melisa, ¿qué es lo que más disfrutas de la fortaleza? Roberto, realmente en la fortaleza disfruto todo. Poder tener un colchón, un baño, una ducha, poder compartir con todos mis compañeros. En la fortaleza se disfruta todo, todo. Poder descansar, poder tener un mejor sueño es un privilegio para nosotros y tener una temporada más allí nos va a dar más fuerza, más ganas para darle a toda en la pista, mejor recuperación y a seguir ganando. Gracias, Melisa. Gracias, famosos. Gracias, Natalia. Viviana, tienes el récord femenino con 57 segundos. ¡Bravo! 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 Además, lo estableciste muy temprano en el juego y luego fue imbatible. Bueno, gracias, gracias. No, nada, pues, obviamente, dedicado a mis chinches. Como siempre, son mi motivación al salir a la pista. Obviamente salí con la misma motivación en la segunda para hacerlo aún mejor, pero, pues, ahí me encontré con la monstra y, pues, me ganó. Pero, nada, pues, como dicen los mismos triunfos agridulces, pues, no tenemos fortaleza, pero será que Diosito nos tiene guardadas la comida después. Entonces, no hay lío, no hay lío. El próximo es nuestro. Gracias, Viviana. Valentina, pasó una cosa que no pasa con mucha frecuencia y es que perdiste ambas rondas. No pudiste darle un punto al equipo. Sé que te solías dar muy duro cuando eso pasaba. ¿Cómo vas en tu proceso de aceptarlo con más tranquilidad? No, ya eso ya pasó. Creo que el momento de que me daba palo, me dolía muchísimo, sentía que todo se iba a acabar, pasó. Creo que Dios me enseñó el camino como para estar tranquila y saber que todo pasa por algo y lo que no pasa también es por algo. Estoy en ese proceso de Daniel. Lo admiro muchísimo. Todo el tiempo como que miro lo que hago y los movimientos tan extraños porque me gusta mucho ese tema y también quiero disfrutarme del proceso. Pierda o gane, me lo quiero disfrutar y eso es lo que estoy haciendo. Gracias. Juan, tú lograste darle un punto a tu equipo y de hecho, déjame decirte que estableciste un récord en esa primera ronda que se demoró mucho en ser rebasado. Estuviste con el récord durante varias rondas. Sin embargo, un marcador como 10-3 da para análisis. ¿Qué crees tú que pasó? La verdad, todos íbamos enfocados, que es lo más importante. Todos íbamos enfocados e íbamos pensando en que íbamos a hacer el punto cada uno. Las cosas del juego son así. Digamos, por unos segundos ellos metieron un platillo de más. Entonces, no hay como una explicación que te pueda decir por qué mi equipo perdió, porque sé que todos estamos perfectamente. Entonces, la próxima será de nosotros. Confiando en eso. Gracias, Juan. Atletas, así termina este juego por Fortaleza. Esta vez no hay mudanza alguna. Contendientes deben regresar al campamento y famosos pueden seguir disfrutando de la casa. Atletas, nos vemos en la próxima competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!